Allá, llégaron los Girugiru, ¿quero qué? Querugiru, 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 querugiru Quiero, querugiru, 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 querugiru Cobrando 20 como usted hubiese hecho 100 fietas diario Decidí no toca aquí para que llenen su itinerario Me presento Hola, unos me dicen Justin y otros Mario Con los dos granos más grandes que el caballo de Sagitario Son varios, varios son los enemigos cuáles son llegar pa pamenter presion dij ke son rabia calentón fogón fogón llegó el patrón falta el peñón paso un bolón porque esto sta puro cuñón a veces caigo en depresion pero al momento se me quita no es que sea bipolar mereka ustedes son tambien la que eso me pone a llorar si algunos pensais tirar pues preparado para mamar que sabio de los 6 camino esta aqui para desgranar y desmantelar quiero 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 que tengo, quiero, 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 quieroаг耶 Quiero que lo quiero quiero, 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 quiero Equivoca este, hermanito, para que se lo mame a Drácula Y para que humates que ajo a nadie le cogemos nébolas Ustedes son un coro de las cristas y de Crápulas No conforman un hombre, entre esto no llega ni a celulas Donde pongo la Mirilla, tinos Asesinos, rapero fino Pupu, caca a los muchachos Lo dicen hasta los chinos Rama, Re, má, Rima, Rimo Como quieras las combino Y tortita favorito Het disco de oro y de latino Quizá tu crees que sí Pero tu crítica no vale nada, no importa nada, no cambia nada, no significa nada Mientras tu tapis no tienes ni pa' comprado empanadas Me critican y que gasto un millón en cualquier pendejada Arrogantes esos niveles, no entienden por qué nos quieren Quisieran ser lo que somos, pero sorry, no pueden, mames un Mientras me voy a disfrutar, mientras a ustedes desde la pantalla Solo les queda mirar, envidiar y criticar Quiero, 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 quiero Guilloru, guiru, 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 guiru Aaaaah Guiru, 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 guiru El hombre Human Stars Company La compañía de los reptilianos D.I.U. Manstar